bienvenidos a otro vídeo buenos señores como cada año es costumbre que recibamos varias películas de superhéroes tanto por parte de marvel como de DC y otras compañías que han ido surgiendo con proyectos nuevos proyectos creativos dentro del género de superhéroes pero tratando de hacer cosas diferentes y este año no fue la excepción recibimos solamente de marvel recibimos creo que fueron tres o cuatro películas de superhéroes y obviamente las otras películas que recibimos por parte como dije de otros estudios así que vamos a hablar hoy de cuáles fueron esas las mejores películas vamos a hacer un ranking de cuáles fueron las cinco mejores películas de superhéroes que vimos en este año 2022 y quiero comenzar con la número 5 que es una película que como dije no tiene nada que ver con marvel no tiene nada que ver con DC sino que fue una idea interesante que trató de hacer otro estudio y para mí fue una de las mejores películas de superhéroes que tuvimos la oportunidad de ver en este 2022 y es la película samaritan la película protagonizada por nada más y nada menos que sirve ser estado sobre un superhéroe que está retirado durante varios años un joven trata de descubrir la identidad de quién es samaritan y entonces comienzan a suceder una serie de cosas que hacen que este personaje vuelva entonces a la palestra pública no como un superhéroe pero si no tratando de ayudar a este jovencito y la película realmente me sorprendió fue una una muy 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 grata sorpresa por parte de estar a un ver este tipo de película ver este superhéroe viejo ya retirado cansado que está tratando de vivir una vida normal y que regresa entonces a lo que es el mundo del superhéroe hay un twist un twist a lo M. Night Shyamalan a los medios de la película que también es muy interesante y de verdad que si no la han visto esta película samaritan véala porque es una película diferente no es no tiene tantos efectos visuales no tiene esas historias que tienen las otras películas que quizá vamos a ver en esta lista pero realmente fue una muy buena película de superhéroes y entiendo que de las que vimos este año esa merece estar por lo menos en el puesto número 5 en el puesto número 4 no sé si considerarlo una película no sé por eso lo puse en el puesto número 4 porque fue más un especial televisivo no llegó a las salas de cine pero tiene alrededor de una hora y algo y entonces no sabía dónde encajarlo entonces realmente es muy bueno realmente debería estar quizás en un puesto más alto pero por lo que ya mencioné lo puse en el número 4 y es werewolf by night disney cometió muchos errores lanzó muchas series que quizás no fueron las mejores pero una de las cosas que hizo bien fue este especial o como quieran llamarlo de werewolf by night que es un personaje no muy conocido vimos a moon night que todo el mundo pensaba que íbamos a ver este personaje en moon night porque realmente la primera aparición de moon night fue en el cómic de werewolf by night pero eso era otro personaje y aquí entonces si ya tenemos la oportunidad de ver a gael garcía bernal interpretando este personaje en un no sé si en un episodio en una película como dije en algo realmente interesante completamente a blanco y negro por lo menos durante la primera hora una historia súper interesante que me recordó a las películas de monstruo verdad de universal a la frankenstein a los ferratum y eso sea es un trabajo muy bien hecho una película muy bien hecha que entiendo que si no lo han visto vayan a disney plus porque fue de lo mejor que disney lanzó en este año a nivel general sea serie sea película uno de los mejores trabajos de disney a nivel general y entiendo que vale la pena que más gente vea este especial de werewolf by night y por eso lo puse en el número 4 de esta lista a pesar de que como dije es tan bueno que debería de estar un poquito más alto pero como no es 100% y el número 3 de esta lista a pesar de que no se vea este especial de werewolf by night y el número 3 Dr. Strange and the Multiverse of Madness mi película más esperada del 2022 realmente no fue todo lo que yo esperaba me decepcionó un poquito pero lo que más me decepcionó realmente fue la dirección de Sam Raimi y el hecho de que no vimos más versiones no vimos más multiverso no visitamos más cosas siento que en spiderman no way home se visitó un poquito más de la película y el hecho de que no vimos más versiones no vimos más multiverso no visitamos más cosas se visitó un poquito más y se trató un poquito mejor eso de las diferentes versiones y más cuando vimos a las tres versiones de spiderman juntas en pantalla pero se prestaba más spiderman para eso que la misma Dr. Strange a pesar de que aquí Kevin Feige y la gente de Marvel nos dieron algunas cosas que buscábamos como Rick Richards Capitana Carter y otras cosas más que pudimos ver en esta película así que esa es la tercera película en este ranking entiendo que vale la pena de este 2022 Dr. Strange and the Multiverse of Madness el número 2 de Batman si me la encontré un poquito aburrida si es un poquito larga pero es una película muy bien hecha Matt Reeves hizo muy buen trabajo introduciéndonos a este nuevo Batman un Batman como no lo habíamos visto en el cine ya habíamos visto un Batman que era más Bruce Wayne que Batman ya habíamos visto un Batman que era más físico que otra cosa habíamos visto un Batman que era más tecnológico que otra cosa pero una de las cosas de Batman y uno de los que lo hace ser uno de los mejores superhéroes es ese don detectivesco que tiene ese ojo para captar las cosas y por eso se considera que Batman es el mejor detective del mundo y eso fue lo que nos dio Matt Reeves una versión detectivesca de Batman que no habíamos visto en ninguna película anteriormente y entiendo que lo hizo muy bien Pattinson hizo muy buen trabajo Zoe Kravitz John Tuturo o sea todo el que trabajó en la película hizo un trabajo excepcional pero siento que la película se pudo haber beneficiado de cortarle un poquito de tiempo porque se siente un poquito larga se siente que tiene varios finales hay muchas cosas que la película pudo mejorar talista a pesar de todo lo que ya mencioné entiendo que de Batman vale la pena y que fue un muy buen trabajo por parte de DC que no está teniendo un buen momento pero por lo menos tiene proyectos como The Joker y ahora este universo que está creando Matt Reeves con The Batman y así el puesto número uno puede ser la número 12 de la lista de otras personas esta es mi lista y en el puesto número uno yo voy a poner Black Panther Wakanda Forever ¿por qué? porque esta película no tenía nada a su favor tenía todo en contra tenía todos los números de la lotería para hacer una película mala primero 2020 con un guión ya terminado se muere Chadwick Boseman quien interpreta a Tachala Black Panther el título principal de la película y entonces Ryan Coogler tiene que hacer magia para reescribir este guión para ver qué historia nos va a contar ahora sin Tachala para explicar cómo Tachala no, por qué Tachala no está en este universo, no sigue en esta película por qué no hicieron un recasting, muchas cosas, muchas cosas pasaban en esta película y de verdad yo entiendo que el resultado final que lo que Marvel y Ryan Coogler nos dieron fue una película tremenda, no solamente como película de superhéroes sino a nivel general cinematográficamente hablando es un trabajo excepcional las actuaciones, la historia, cómo él explica todo, cómo él explica y hace referencia a lo que sucedió en la vida real con Chadwick Boseman para explicar la muerte de Tachala, cómo la historia del arco de Churi cómo nos introducen a Namor y a todo este reino de Taloacán es un trabajo realmente interesante, brillante por parte de Coogler que es un proyecto que tenía todo en su contra, todo en su contra y que nadie esperaba realmente que fuera tan bueno como fue el resultado final y por eso para mí personalmente es la película que ocupa el número uno en mi lista de las mejores películas de superhéroes de este 2022 así que déjeme saber cuáles para ustedes fueron las cinco mejores películas de superhéroes de este año seьют y 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